Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo, mi nombre es Lidia Zolliga y bueno, hoy quiero compartirle esta bolsita que es para colgársela, obviamente como un collar. Y bueno, esta bolsita tiene la finalidad de cargar cositas. Bueno, en este caso, pues más que nada billete. Ya ve que a veces andamos en una fiesta o no queremos traer bolsa o nos queremos ir a bailar y no queremos traer así colgado. Bueno, es algo muy práctico que, bueno, nadie va a pensar que aquí traen algo, solamente traen un que pareciera un amuleto. Bueno, este es un billete, el tamaño de un billete. No saqué los de a cien porque la verdad yo creo que nadie trae. Bueno, aquí guardamos nuestro billetito ya sea de a cien, de a veinte, cincuenta, de lo que quieran, de diez, de a cinco y puede caber muy bien. De hecho, tiene dos bolsillos, o sea, si pueden tener un billete de un lado y de otro. Así que bueno, espero que les guste. Es algo muy sencillo, aprovechando los retazos de crochet o otros proyectos que he compartido con ustedes, pues aquí se los dejo. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo en Estrés Creativo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí tengo un retazo de tela que voy a reutilizar para no tirarlo, lo voy a reutilizar para hacer este bolsillo pequeño. Entonces, aquí tenemos la parte donde tenemos que conseguir utilizar este hilo. Es el número diez que se utiliza para crochet también, pero me gusta porque tiene más firmeza y es más fácil de tejerlo, que tenga más, obviamente, soporte o que esté bien bordado. Bueno, vamos a insertar la aguja. La aguja que estoy utilizando es una aguja normal, no es ni muy delgada como para Shakira ni nada. Es una aguja normal para coser. Bueno, vamos a hacer un nudo aquí muy sencillo y bueno, el secreto está en que le demos vueltita y jalemos. Bueno, aquí yo hice un pequeño doblez. Ustedes pueden utilizar la plancha si quieren, pero yo con las puras tijeras le fui haciendo el doblez. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño hilván o un tipo como bastilla para que este no se deshilache cuando lo estemos utilizando. Así que esto va a ser muy, muy rápido. Solamente pasar la aguja de un lado hacia otro, como se ve, como les estoy mostrando ahorita. No se preocupen que necesita estar muy bien cosido en este en este punto. No, no se necesita porque este no es un vestido, no es una prenda muy grande, así que no hay preocupación de que se vaya a deshilachar. Solamente queremos hacer el hilván para que no se salgan las hebras de la tela cuando estemos utilizando esta bolsita. Bueno, aquí le ponemos el nudo, remate, cerramos y cortamos el hilo. Ahora bien, vamos a hacer los dobleces que nosotros queramos para nuestro bolsillo. Yo en este caso le voy a hacer un doblez aquí en la parte de aquí. Ahora sí, para que no se deshilache. Ven, ahí, ahí va a estar. Lo ponemos muy parejito y con la, el bordo de las tijeras vamos a aplanar este doblez. Para que se nos facilite al momento que vayamos a coserlo. Esto es porque lo estoy haciendo a mano, pero si estoy haciendo una máquina, pues igual lo hacen. Yo porque no quiero sacar la máquina para este pedacito de tela. Con unas pinzas vamos a hacer el soporte. Hacemos un doblez aquí, que este sería como la bastilla. Muy bien. Y aquí, ese sería nuestro primer bolsillo. Ponemos nuestra pinza para que haga el soporte. Y este segundo es la bastilla. Y aquí irá el otro bolsillo. Pero primero vamos a coser este aquí. Muy bien. Igual tomamos nuestra aguja, nuestro hilo y nos ponemos a coser. Vamos a coser la parte que queremos que esté cerrada de la parte inferior del bolsillo. Asimismo, vamos uniendo las piezas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacerle la costura a esta parte, lo que viene siendo el bolsillo. El primer bolsillo. Que queda como interno. Muy bien. Vamos a hacer puntadas sencillas. No se preocupen que tiene nombre o algo. No, solamente pasamos de un lado para otro. Muy bien. Y aquí, ya hacemos el remate. Cerramos. Como ven aquí. No se les olvide hacer un remate o un nudo al final. Para que el hilo que están cosiendo no se deshilache o no se salga. Muy bien. Cortamos. Ahora viene con el segundo. Vamos a hacer lo que es la bastilla y posteriormente vamos a cerrar igual el bolsillo. Así. ¿Ven? Ya queda más rápido, más sencillo. Igual con las tijeras. Vamos a planar. Vamos a planar y vamos a coser. Pasamos hacia el otro lado. Aquí para que quede el bolsillo lo pueden poner hasta el bordo. O yo porque quería nomás darle así como un detallito como los regalos y quedara ese pliegue ahí. Yo lo dejé así, pero si no, ustedes lo pueden pasar hasta el final. Para que quede. Muy bien. Entonces ya lo cosimos. Ya ven. Ya le pusimos la bastilla. Ahora para coserlo a la otra porque no lo hicimos al principio. O porque no se podía, más bien. Vamos a colocar una pluma, una lapicera para que sea nuestra guía de que no nos tenemos que pasar hacia el otro lado. Para que así quede el bolsillo más amplio el de atrás. Como les dije, yo porque dejé este pequeño pliegue. Pero si ustedes no quieren ponerle ese pliegue, pues simple y sencillamente lo pones hasta la orilla. Muy bien. Ya le hacemos aquí unas puntadas. De esto no se fijen, no necesariamente tienen que ser expertas en coser con la aguja o coser a mano. No deben de ser expertas. Recuerden que es un detalle muy simple, es reutilizar. Y a veces como que esto rústico de las puntadas se ve más bonito. En lo personal me gusta más. Que no se vea algo tan profesional. Que se vea más artístico en lo personal. Muy bien. Ok, aquí ya hacemos, recuerden, siempre hacerle sus remates, sus nudos al final para que no se vaya a deshilachar el hilo. Es una manera muy sencilla de que si tienen un retazo, un pedacito de tela que les gusta, pues lo pueden utilizar como con algo tan sencillo como eso de hacer un bolso. Miren, con dos bolsitos, con dos zapatos. Bueno, ahí se ve. Quería mostrarles, pero ahí se ve. Muy bien. Ahora con el hilo, tengo un pedacito aquí de hilo. Bueno, no es hilo, es estambre rojo. Y lo voy a utilizar para hacer un pequeño rectángulo como decoración porque estaba haciendo las pruebas de que con el puro botoncito de flor y la hojita amarilla se iba a ver muy triste. Así que le coloqué, le estoy tejiendo este más bien para colocárselo con la, para que luzca más la hoja amarilla. Como les digo, estos son retazos que yo tengo, pero ustedes van a ir haciendo las combinaciones que quieran. Igual, si no necesariamente quieren ponerle, pueden hacerlo de diferentes colores y igual se va a ver bonito. La tela de un color, el estambre de otro, sin combinar, que hagan contraste, igual se ve muy bonito. Aquí ya terminé. ¿Ven? Es nomás una tirita de crochet de solo puntos bajos, de cinco, de tres y ya. Vemos cambiando de puntada. Si ustedes quieren poner otra cosa. Y yo aquí estaba viendo que le ponía un color verde, un botón, pero pues no. Aquí ya no vamos a coser porque es más complicado coserlo. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo con este pegamento para tela. Y este pegamento a mí me gusta. Siempre se los he dicho. No es, no es sponsor, no está patrocinada por la, por la empresa ni nada, ni por el producto. Pero es uno de los que yo recomiendo muchísimo porque es muy bueno, sobre todo para cuando hacemos pegamento, tenemos que pegar ojos, tela o cualquier otro detalle. Los amigurumis o a crochet. Este es muy, muy, muy bueno. No sé, es caro, pero es muy bueno. Se los recomiendo. Y bueno, aquí ya con las pinzas lo pueden dejar ahí a que se seque. Pero en realidad pega muy rápido ese. No, no, en realidad ni necesitan. Nomás presionen un poco y listo. Queda bien pegadito. Voy a utilizar el, este listón. Bueno, ahorita vamos a pegar lo que es el botón, perdón, sí, el botón de flor. Que les voy a dejar abajo lo, el relacionado, el video de este botoncito que tejí hace muchos años. Y las hojitas que las utilicé también para lo que fue el, un altar de muertos miniatura. Que igual se los voy a dejar también abajo en la descripción para que pasen a verlo si les interesa. Para que vayan armando su, su altar de muertos. Aquí lo voy a poner y pues vamos a ver aquí. No, vamos a ver. Primero voy a poner el pegamento. Y ahorita vamos a elegir dónde la vamos a poner. Me parece mejor aquí abajito. Como que luce un poquito más. ¿Qué opinan? Bueno, ahí lo voy a dejar. Y pues bueno, ahora vamos a poner lo que es el colgante o lo que va en nuestro cuello. El botón no, no lo voy a usar. Como que se me hace ya extra. Pero al listón le vamos a quemar las puntas para que no se deshilache. Que quede durito. De los dos extremos. Aquí ya se me estaba quemando, ¿verdad? Bueno, con mucho cuidado. Estas cosas no son para que los hagan los niños. O si van a estar haciéndolo, pues yo creo que mejor un adulto. Muy bien. Aquí ya lo voy a pegar. Lo voy a coser. Para que quede bien reforzado lo voy a coser. Y posteriormente le vamos a agregar un pedacito de tela. Para que quede bien reforzado y nada que se te va a caer. El listón es uno de los productos que también son muy duraderos. Y pues vale la pena colocárselo a los proyectos que estén haciendo en casa. Y ya una vez que lo cosimos. Vamos a pegarle este pedacito de tela. Que lleva el mismo procedimiento. Yo aquí tengo pedacitos de tela y los voy guardando para cosas que vaya necesitando. O sea, los voy colocando a mis muñecos o a otra cosa que vaya haciendo. Y me gusta porque se me hace muy práctico. Y bueno, le ponemos este pegamento, como les dije. Y ya solamente le vamos a colocar esta pieza aquí. Así. Listo. Este pegamento es muy bueno, la verdad. Muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo. Y bueno, aquí está. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, comentar, calificar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.